Esa zona, porque se bloquea el camino por pequeñas filtraciones de las defensas que se han complicado el domingo a la madrugada con el viento. Nosotros predecía el INAH para esta altura del mes, una altura del río que iba a bajar luego del pico al momento de la asunción del 8 o 9 de diciembre, ese era el pico y luego bajaba, eso no sucedió, predecía una altura de 4.80, 4.90 y estamos en 5.41, lo que llevó a que con los vientos fuertes el domingo a la madrugada el oleaje llevara a que se filtrara el agua hacia el interior de la Vuelta del Paraguayo. Con las lluvias estamos bombeando permanentemente para poder mantener a que los vecinos puedan seguir en sus casas colaborando con ellos con bolsas de arena para poder evitar la evacuación. En el caso que así se necesitara, está contemplado el plan de contingencia. Otros barrios que pueden estar afectados puede ser el Bañado, en frente a la bajada de Istefano, seguimos bombeando en Alto Verde, Colastinés Sur y todo esto está siendo monitorizado y veremos la intensidad de las lluvias de hoy a la mañana para ver si hay que tomar algún otro tipo de actitud. Por ahora no hemos necesitado, se le está dando asistencia a los 64 evacuados en la ruta 168, en las casillas que han soportado el viento del sábado a la noche. Hoy en día tenemos cuatro familias auto evacuadas en Santo Tomé, está trabajando protección civil constantemente en contacto con Escajadillo y nos sentimos muy acompañados por el gobierno de la provincia, por el senador, así que estamos alerta de cualquier cosa que puede llegar a pasar. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de los funcionarios, tanto provinciales como municipales aquí de Santa Fe y Santo Tomé, dando un panorama de la situación hoy por hoy en base a la crecida de los ríos y también a las precipitaciones que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.